Los Invencibles de América es un homenaje a todos aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A lo largo de sus páginas encontrará el lector todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallería de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo. Hispanoamérica, un libro de lo más recomendable. Las noticias falsas, los bulos, las fake news, las mentiras, como se han llamado siempre, se disparan en estos tiempos y arrecian desde el inicio de la crisis del coronavirus. Pero hemos visto como en algunas plataformas, como Facebook, existen equipos de verificación de la verdad. Son ellos los que determinan qué es cierto y qué es una noticia falsa que será rápidamente retirada. Pero ¿quiénes están detrás de esos equipos de verificación? ¿Son organismos independientes o determinan lo que es un bulo y lo que no en función de determinados intereses? Tenemos comunicación con Cristina Martín Jiménez. Ella es una experta en geoestrategia. Cristina, muy buenas noches. Hola, Javier. Buenas noches. En estos equipos de verificación encontramos nombres de empresas como Neutral, como Maldita.es. ¿Quiénes son estas empresas? ¿Quién hay detrás? Bueno, este es un tema muy interesante porque normalmente el usuario o el receptor, la audiencia, ve la cara visible. Pero detrás de estas plataformas hay una cara invisible. Es una estructura de poder muy bien relacionada, muy bien organizada, que obviamente queda, como todo el mundo sabe o como estamos viviendo fuera de foco. Es importante saber quién está detrás de Neutral y de Maldita, quién está financiando a la censura, no solamente en España, sino en todo el mundo, porque realmente hay una intencionalidad. Hay una estructura, hay una élite que pretende ocultar el pensamiento crítico, las investigaciones críticas que determinados periodistas quieren desarrollar para demostrar qué está ocurriendo con el coronavirus. Entonces, uno se pregunta qué interés puede tener Neutral o Maldita en señalar, porque cuando ellos muestran una noticia como ULO, enseguida te remiten a una fuente oficial. Y la fuente oficial es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué relación puede tener la Organización Mundial de la Salud con Neutral, con una censuradora o con un equipo local? Bueno, pues vemos que realmente hay, la Organización Mundial de la Salud no es una organización pública, sino que es una organización privada, que está financiada por grandes fondos de inversión y que estos fondos están compartidos también, la propiedad de la Organización Mundial de la Salud está también compartida con los propietarios de Facebook. Vamos por partes. ¿De quién es propiedad Neutral, por ejemplo, o Maldita? Pues, ¿de quién es propiedad? Pues entre otros es propiedad de la Fundación Bill y Melissa Gay, es propiedad del grupo de Washington Post, propiedad de Netflix, propiedad también de Peter Thiel, que fue uno de los grandes, de los primeros que invirtieron, es el creador de Ibai, el creador de Paypal y es miembro del Club Bilderberg, como todos los que acabo de nombrar. Y claro, después a mí me preguntan mis lectores que cómo es posible que Netflix tenga una película que se llame Pandemia o una serie que se llame Virus y que esté relatando con antelación justo lo que nos está ocurriendo. Es una forma de referenciar, es una forma de que el público se sienta, de alguna manera, identificado con un hecho completamente inusual y desconocido como puede ser una pandemia global. Tenemos, aparte de estos propietarios individuales, pues están presentes los grandes fondos de inversión que ya empiezan a llegar a España, a una España a saldo para comprar deudas y empresas que caen y que son muy, yo pienso que son muy conocidos porque estuvieron aquí ya en la crisis del 2008 y aunque sean extranjeras, pues a los lectores de periódicos y a la audiencia les suenan, como puede ser Vanguard Group, State Street Corporation, Black Rock, JP Morgan y Morgan Stanley, entre otros. Aquí estamos jugando con la, aquí es lo que estamos viendo cuando investigamos al poder y en mi tesis doctoral que investigué a Bilderberg y a todos estos poderes, me costó muchísimo trabajo llegar al fondo porque la opacidad es una de las características del poder actual. Si antes todo el mundo conocía al faraón, ahora no se sabe quién está detrás de Neutral o de Facebook, como estamos viendo, ¿no? Estos grandes fondos. Pero sí que después de mucho investigar JP Morgan, pues los grandes propietarios siguen siendo los de siempre, ¿no? Entre otros más populares, más conocidos por el público, pues tenemos a la familia Rothschild o a la familia Rockefeller. O sea, me estás hablando de esa gran organización que pretende dirigir el mundo, lo que siempre hemos sabido del club Bilderberg, por ejemplo, los más poderosos del mundo que se reúnen en un club, que toman decisiones que afectan a todo el planeta, ¿es eso? Efectivamente, pero claro, ¿qué interés puede tener Facebook, que aparentemente es una red social en controlar a 2,5 billones de usuarios activos que hay en la actualidad en el mundo, ¿no? Usuarios de Facebook. Es que es una audiencia amplísima a los que se pretende transmitir un mensaje único, un mensaje uniformado y se le prohíbe al periodista independiente que investigue. Hemos tenido un caso como es el de David Felipe Arranz, que después de dar una serie de datos y de citar una serie de investigaciones, pues ha sido perseguido por Neutral y Maldita durante un mes, todos los días, afirmando que lo que decía era un bulo. Es una auténtica caza de brujas. Ajá, pero eso parecía algo más local, porque si miras Neutral y Maldita en España son propiedad de periodistas de La Sexta, ¿no? Claro, es que esto lo que hacen estos grandes fondos es buscar en cada país colaboradores locales que les ayuden a censurar esas noticias y ese periodismo crítico, incluso esa opinión pública que se vuelca en las redes. Entonces, siempre encuentran unos colaboradores locales, lo que hace que si tú te presentas al público como periodista o como periodista de La Sexta y al mismo tiempo estás colaborando con lo que hoy es la estructura de poder que pretende implantar un pensamiento único, que pretende condicionar el mensaje al hacerse propietario de los grandes medios de comunicación, pues entonces hay que cuestionar si ese tipo de periodista que existe no solamente en España sino en todos los países, Facebook tiene colaboradores en todos los países, hay que cuestionar si ese tipo de periodista que está sirviendo aparentemente al poder es realmente periodista o es el tipo de colaborador propagandista que se impuso en la Guerra Fría, ¿no? Es decir, tú nos puedes confirmar que, por ejemplo, Ana Pastor, la periodista de La Sexta, la mujer de Antonio García Ferreras, es la dueña de estas organizaciones que se convierten en este Ministerio de la Verdad y que, por ejemplo, Tomás Pastor, su hermano, es el consejero delegado de Neutral y de Maldita y todo esto. Esos son los datos que ellos habían colgado en su web, o sea, ella se supone que la propietaria lo había colgado en su web, pero recientemente en Neutral desapareció el quién, ¿no? O el quiénes, quiénes somos, quiénes, y desaparecieron muchísimos datos en ese sentido, lo que pasa que hay periodistas que lo habían recuperado y que podían demostrar con esa investigación que estaba, que era pública a la vista de todos, quien realmente pues eran los dueños de Neutral que al mismo tiempo tienen unos dueños y Facebook al mismo tiempo tiene otro dueño. Y es más, es que Facebook también está vinculado con la CIA. Hay un… otra forma que tienen estos poderes, estos poderes globales, estos poderes globalistas de relacionarse es compartiendo miembros en sus juntas directivas. Y encontramos a un miembro y accionista en la junta directiva de Facebook, que es el señor Cox, que también al mismo tiempo es accionista de un fondo de inversión que tiene la CIA. Bueno, 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 espera, espera, no corres tanto, ahora vamos a la CIA. Antes de llegar a la CIA quiero que volvamos a la Organización Mundial de la Salud, pero por acabar con el tema en España, sabiendo que es Ana Pastor de la Sexta, Antonio García Ferreras, la familia de la propia Ana Pastor. Lo digo porque hoy mismo en el Congreso de los Diputados, la diputada de Vox, Macarena Olona, se ha referido justamente a estas personas acusando al Gobierno de utilizar a estos verificadores de la verdad y de los bulos como el auténtico Ministerio de la Verdad. Así ha sido en el Congreso. En tercer lugar, control de los medios de comunicación. Han prostituido televisión española, han regado con millones de euros los medios privados de comunicación afectos al régimen y lo que hacen es perseguir a los periodistas libres que se alzan con voz crítica. En cuarto lugar, control de la opinión, monitorizando las redes sociales, identificando las corrientes de opinión críticas y censurando al disidente. ¿Cómo? A través del Ministerio de la Verdad que han creado de manera paraestatal y en el que empresas destacadas como Neutral y Maldita, es decir, el señor Ferreras, la señora Ana Pastor, el señor Roures, son la gestapo que vigilan la verdad oficial. O sea, la gestapo de la verdad oficial, el Ministerio de la Verdad, esto es lo que ha dicho la propia diputada en el Congreso de los Diputados. Da la impresión de que esto se está hablando cada vez más de este asunto, ¿no? Claro, y por eso está actuando de esta manera la casa del periodista, la casa del opinador libre, neutral y maldita, que no paran de trabajar y de perseguirnos en las redes sociales. A mí también me han perseguido cuando cuestionas la versión oficial, ¿no? ¿Y cuál es la versión oficial de este Ministerio de la Verdad? Pues se supone que son los datos que nos aportan o las informaciones que aportan el Ministerio de Sanidad Español y la Organización Mundial de la Salud. Ahí vamos. Cada vez que se cuestiona las redes sociales... Ahí vamos, ahí vamos. Porque has mencionado, justamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar que deja de financiar a la Organización Mundial de la Salud por su mala gestión y por haber ocultado datos de la propagación de la enfermedad. ¿Tiene algo que ver con todo esto? Hombre, pues los amantes de la libertad debemos de estar bastante contentos hoy, lo cual nos supone que nos tengamos que posicionar a favor de Trump o en contra de Trump. Yo me posiciono a favor de denunciar una organización mundial que no es pública, que no está controlada por nadie, solamente por estos grandes fondos. Y que, bueno, yo estoy investigando, voy a sacar un próximo libro en otoño, las barbaridades que me estoy encontrando de lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud con vacunas, que ya es alarmante, porque lo que anuncia Bill Gates es que están buscando la vacuna del coronavirus. Y lo que me estoy encontrando, que está haciendo la fundación de Bill y Melinda Gates y la organización conjuntamente colaborando con la Organización Mundial de la Salud, porque es uno de los grandes donantes. China, el segundo donante de la Organización Mundial de la Salud. Lo que me estoy encontrando es que están haciendo estos organismos, que no están siendo fiscalizados por nadie, es para que reciban una demanda de lesa por atentar a los derechos de la humanidad. Es que no se sabe lo que está haciendo. Y entonces tenemos aquí en España a Neutral y a Maldita que remiten como fuente oficial a la Organización Mundial de la Salud. Oye, si eres periodista tendrías que estar investigándolo. Si eres periodista tendrías que preguntarte por qué un presidente de Estados Unidos de repente decide cortar las ayudas a la Organización Mundial de la Salud. A lo mejor es que ha descubierto algo. Es que la función del periodista es investigar al poder, no servir al poder. Es decir, que podemos empezar a dar verosimilitud a esas versiones de que el coronavirus es un arma biológica fabricada en un laboratorio, que a lo mejor se escapó o no se escapó accidentalmente. Y ese tipo de cosas que cada vez que se comentan saltan estas organizaciones a decir que es un bulo. Yo me pregunto que por qué saltan con tanta ferocidad estas organizaciones a atacar sin ningún argumento y a tachar de bulo aquellas versiones que al menos tendríamos que tener en cuenta e investigar. Yo lo que te puedo decir, que yo para la elaboración del libro pues he hablado y he conversado con muchos militares que obviamente saben que la forma más barata de desatar una guerra es un virus, es una guerra bacteriológica. Y casualmente yo también fui censurada hace diez años cuando se publicó mi libro Los amos del mundo están al acecho y entre las estrategias que yo planteaba ahí que iban a desarrollar o que estaban desarrollando esta estructura de poder globalista que pretende dominar todo el mundo, pues ya apuntaba a la estrategia de la pandemia. Mi libro dos meses después había sido censurado. En España he estado siete años fuera del mercado. Si lo que estoy contando es mentira, ¿por qué me atacan? Si lo que están contando los periodistas y las versiones que intentan sacar a la luz opinadores libres, ¿por qué están siendo atacados? Y ya para completar el pastel, pongamos la guinda, ¿qué pinta la CIA en todo esto? ¿Qué pinta la CIA en todo esto? Es que la CIA tiene un departamento de propaganda y de contrapropaganda. Entonces, como te decía, la CIA tiene un fondo de inversión que se llama Incutel dedicado a invertir en las nuevas empresas que surgen en Silicon Valley. Todas las empresas tecnológicas que sirven para que la CIA le dé una utilidad, como es perseguir a la persona libre, perseguir a quien opina de forma libre, pues va por ellas, ¿no? Y entonces pues vemos que también este fondo de inversión de la CIA está presente en Facebook. Que Facebook te pregunte qué estás pensando y qué estás sintiendo no es gratuito. Porque como dijo Cadaquil, al dictador le obsesiona que tenga sentimientos, porque el sentimiento es el último refugio de la libertad individual. Pregúntate por qué Facebook quiere conocer tus sentimientos. Se le quitan a uno las ganas de estar en las redes sociales. Cristina Martín Jiménez, experta en geoestrategia. Muchísimas gracias. A mí nos vamos a estar, que yo estoy, que sepamos donde estamos, ¿no? Claro, claro. Estamos todos en las redes sociales y ya la impresión es que estamos monitorizados por todas partes. Cristina, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Tendremos ocasión de volver sobre este asunto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, uno se queda de piedra cuando oye estas cosas, ¿no? Acerca de la monitorización, las redes sociales y a uno siempre queda la duda de qué es lo que hay realmente detrás y todo eso, ¿no? Bueno, dos cosas a aportar de información. Esto no es bulo, es información para que la gente lo sepa. No es opinión, información. Este año en Davos una conferencia a los millonarios sobre qué pasa si un coronavirus se expande a nivel mundial para que tomasen medidas. Esto ha ocurrido y es público. Eso nos lo contó David Felipe Arranza aquí en este programa, efectivamente, y por eso fue objeto de ataques por parte de estas páginas censoras, porque dijo lo que habían hecho en Davos, simplemente se limitó a decir eso. Sí, sí. Bueno, hay más. Hay publicaciones en Estados Unidos que también lo advertían. Y dos, en Wuhan hay un laboratorio de máxima seguridad que además la propia Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos lo denunció, porque esos laboratorios tienen que estar en sitios como una isla, en fin, de estos sitios, y se sabe que no cumplen las mínimas historias con esto. Yo, al respecto de la información, si me permites, Javier, y si me permites, Fernando, os voy a pasar algo que me vais a decir que es un bulo, y luego os digo la fuente, para que veáis hasta qué punto llegamos. Va a ser rápido. El gobierno de España ha estado y está trabajando en tres puntos para ver cómo nos cambia la percepción sobre el coronavirus. Esto que digo, ojo, esto que digo es información. Os voy a dar la fuente, para que si me está escuchando alguno de izquierdas, no llame la atención. Esto le ha costado el puesto a una persona, el puesto de trabajo, lo que os voy a contar, le ha costado el puesto de trabajo. Hay tres puntos, los leo porque yo no soy un experto en comunicación, pero como me los han descrito, pues lo digo. Primero es el efecto de arrastre. Lo que quieren hacer es que todo el mundo piense y hable de lo mismo, porque si hay una gran mayoría de personas que dicen, oye, no pasa nada, aunque estemos dentro de todo esto, no pasa nada, no pasa nada, vamos a salir adelante, no pasa nada, eso psicológicamente se llama efecto de arrastre, y entonces tú, cuando estás en tu casa, al principio estás muy cabreado, pero luego, cuando vas a los días, tu nivel de cabreo normalmente baja y dices, pobre gobierno, está haciendo todo lo que puede. Eso, primer punto, es el efecto de arrastre. Segundo, el relato de la pandemia, es otro punto de estos. El relato de la pandemia es dar mensajes positivos, aunque sean mentira, para que la gente se lo crea, y meterlos en los medios de comunicación. La frase es, este virus lo paramos entre todos. Esto me viene directamente, ahora os lo digo en la fuente, este virus lo paramos entre todos. No sé si habéis oído esta frase en Telecinco o en Antena 3, ¿a que sí? Sí, y habéis visto a mucha gente que lo hacen desde su casa, no lo paran, porque es imposible, técnicamente no lo paran, tú estás en tu casa andando con una bicicleta estática y dicen, mirad qué bien se hace esto, lo paramos entre todos. No, ese señor no está parando nada, está obedeciendo Juan Perrillo al amo y al poder, ¿verdad? Bueno, entonces eso lo que te hace es, oye, el gobierno lo está haciendo bien, porque yo formo parte de parar esto, esto es psicológico. Y tercer punto, el tesoro pandémico, que me lo estaban diciendo, y dice, oye, mira, y aquí coincide con lo que nos ha dicho la experta, ¿no? Primero, hablan de, lo ponen de una manera simpática, es decir, los infectados nos vamos a meter en sitios, frases como arcas de Noé, arcas de Noé es algo positivo, vamos a salvar, vamos a tal, es un mensaje que no son campos de concentración. Claro, claro, no son campos de concentración, cuando realmente... Son arcas de Noé. Son arcas de Noé. Luego te dicen, no, vamos a manejar los datos oficiales, el gobierno siempre, que es lo que nos ha dicho, los sus medios dicen, nosotros manejamos los datos oficiales, los demás son mentira, aunque esos datos oficiales sean mentira, incluidos los que suelta el propio gobierno, ¿eh? Sí, vale. Y lo tercero, vamos a involucrar a la oposición o a todo el que vaya en contra nuestra para hacer ver a la opinión pública que son los malos, y eso se llama pacto de Estado. Si yo hago un pacto de, oiga, usted tiene que centrarse en salvar los muertos, ¿a qué viene ahora hablar de pactos de Estado? Mire usted, bueno, estas tres cosas que os he dicho podrían sonar a película, pero son cosas de verdad. ¿Sabéis de dónde he sacado esta información? ¿De dónde? Del periódico público. Esto es un artículo que está escrito en el público. No creo que nadie me diga que público está en contra del gobierno, ¿verdad? En absoluto. Al que ha escrito esto le han cortado la cabeza. Y está publicado, ¿eh? Está publicado. Lo pueden buscar la gente. Hay una cosa que es clara y yo creo que a todos los televidentes de este programa creo que deben saber. Lo primero es que cualquier gobierno comunista o cualquier Estado comunista, es lo primero que de alguna forma miman, y lo hemos visto porque además no lo digo yo, sino lo dice en la propia historia, es la propaganda y el servicio de inteligencia. Vosotros fijaros, hasta incluso el Tercer Reich, Adolfo Hitler, siempre mandaba imágenes de dónde se iban a confinar, entre comillas, confinar, aquellos presos que iba a meter en unos determinados lugares, con imágenes que se encargaba... Confinar, ¿ves? Confinar, sí. Confinamiento. Confinamiento. Ahí estamos, una palabra. Digo, creo que esas imágenes están en cualquier reportaje de historiográfico porque están en blanco y negro y se ven como unas imágenes como que no pasa absolutamente nada, de una familia jugando, una familia prefabricada, una casa prefabricada de madera y tal, como que todo era un mundo de rosas. A ver, a lo que voy con esto es que se necesitan crear esa situación de tenencia a la población, es decir, de saber que cuanto más en la televisión pública hacen gala de una noticia, aunque sea falsa, y la repiten 40 veces, la gente se termina pensando, creyendo que eso es real. La teoría que no es, está claro. Entonces, con lo cual, pero claro, no tienen otra fuerza que lo contrarrestre, salvo alguna cadena pequeña, digo, alguna televisión o algún orate que se atreva a decir esto. Pero, además, quería puntualizar, Javier y Fran, que en nuestro Código Penal, en nuestro sistema, yo no soy penalista, soy civilista, pero en nuestro Código Penal no está reflejado el bulo informático como está, no está tipificado, es decir, lo que más se parece es el artículo 561, que es el que más o menos se podría aplicar por desorden público, que es al que hace referencia. Lo que sí debe estar tipificado son los ataques informáticos, y hoy justamente se ha producido un hackeo masivo. Ha sido a media mañana cuando unos hackers han atacado informáticamente los servidores de la agencia Europa Press, lo que ha causado que se quedarán sin servicio durante largo rato no solamente la página de la agencia Europa Press, sino también la de diversos diarios digitales, como son el Español, el Voz Populi o incluso el diario .es. Tenemos comunicación con Suso González, él es experto en ciberseguridad. Suso, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué datos tiene usted acerca de ese ataque informático que se ha producido hoy? Bueno, ahora mismo los datos iniciales que se están manejando son datos muy superficiales, porque evidentemente cuando es un ataque de este tipo y además un ataque de una categoría compleja, porque no es un ataque orientado en lo que habitualmente se usa en ingeniería social, que es atacar a un usuario final para acceder a sus claves del banco o acceder a algún tipo de información que te pueda interesar, sino que este tipo de ataques son tipos de ataques más corporativos, son tipos de ataques que van, yo creo, a socavar la reputación de las empresas que están detrás de esas páginas web o de esos servicios que se están dando. Evidentemente esto necesita de un peritaje informático que determine un poco cómo ha podido ser, pero yo creo que básicamente este tipo de ataques cuando se hacen, porque hay básicamente tres grandes bolsas de ataques, estos cuando se hacen suelen ser ataques por encargo y suelen ser ataques para compensar a lo mejor la competencia en un momento dado o para intentar que esa imagen de fortaleza o de seguridad que tenga esa empresa se vea a lo mejor en detallada. Pero cuando se trata de ataques a medios de comunicación hemos de entender que hay una cuestión ideológica detrás, ¿no? Bueno, no olvidemos que al fin y al cabo no es un hacker, porque esa es una de esas palabras mal usadas, porque el hacker al fin y al cabo no deja de ser un experto en seguridad que habitualmente no tiene este tipo de comportamiento. Cuando hay una persona que hace este tipo, hay profesionales que se pasan al lado de ganar dinero atacando empresas, no entienden de ideología, son mercenarios. O sea, tú contratas a una persona para atacar a una empresa, para atacar a un individuo o para tirar una página web y esa persona mañana la contrata a tu cliente o a un contrario tuyo y te tira la tuya, porque ellos trabajan por dinero. Su trabajo es hacer eso. Más allá de que evidentemente, evidentemente, después cada persona es afín a un tema o cada persona se implica más en una ideología o en otra y, bueno, también puede llevar su parte personal en lo que es el ataque. Pero no debamos confundir nunca que un ataque concreto, el que está detrás, siempre tiene que ser el de la ideología contraria. Hay veces que hay ataques de falsa bandera, hay veces que es en la misma empresa, queremos quitar al presidente y atacamos en la parte vulnerable que nosotros dentro sabemos que estamos. Pero bueno, también pueden estar financiados por cuestiones ideológicas y ellos actuar estrictamente por cuestiones económicas. Pero cuéntenos, ¿ha habido grandes hackeos, grandes piratas informáticos? Tengo entendido que recientemente incluso hubo un gran robo de datos médicos en Europa, ¿es así? Sí, bueno, fue concretamente en Nueva Zelanda, fue el año pasado, fue un millón de datos médicos los que se pusieron, bueno, se pusieron, estuvieron en riesgo. Normalmente las empresas cuando llega esto y trasciende al público es porque realmente el ataque está totalmente descontrolado, porque la empresa intenta solventarlo antes para precisamente esa reputación que deben tener que se les mantenga. A partir de ahí lo que pueda pasar es que se diversifique ese ataque ahora mismo se está produciendo de nuevo. Se están atacando los centros médicos con el enganche del COVID-19, se están atacando indiscriminadamente desde sanitarios mandándoles información como que son de tema ministerial hasta, bueno, hasta propios hospitales. Ayer cayó en los servidores de FIFA 20, fue un ataque de DOS, fue un ataque por bloqueos, o sea, los saturaron y los tiraron para darse a lo mejor un poco de publicidad. Y como ese ha habido varios, incluso hace pocos días, el grupo EDP de energía, ¿no? Que estamos hablando de que le han pedido 10 millones de bitcoins para poder hacerle lo que es el rescate de la información. O sea que sí, sí, está habiendo ataques médicos y los ataques médicos son preocupantes porque el historial médico es una de las cosas más sensibles y más lucrativas, porque a partir de un historial médico se puede hacer un seguro mejor o peor, contratar a alguien o incluso determinar si se puede hacer una operación o no. Señor González, ¿por qué estamos teniendo ahora tantas webs falsas sobre coronavirus y tanto, con motivo de la pandemia, tanta actividad cibernética maliciosa? Pues en esto tenemos varias variables encima de la mesa. La primera es que el ser humano por defecto es bueno. Y cuando digo que es bueno, me refiero a que es confiado, no a que sea bueno en cuanto a la bondad. Es decir, la ingeniería social funciona de manera que si usted y yo nos conocemos y alguien le manda un correo en el que en membrete sea mi nombre, por defecto lo va a abrir porque va a entender que la persona que le está llegando es una persona de confianza. ¿Qué pasa? Que estamos en la tormenta perfecta. Muchas personas confinadas, muchos dispositivos móviles y no tenemos esa cultura de tener la precaución que al igual que el coche lo tenemos al día y lo tenemos actualizado y lo tenemos perfectamente en funcionamiento, nuestros sistemas informáticos de casa, los antivirus no están operativos. En caso de que lo tengan, el mejor de los casos, no sabemos manejar bien la información y no tenemos una posible sanidad informática o cultura informática en cuanto a la higiene del uso. Que abrir un correo electrónico tenemos que pensar bien de quién es y estar seguro de que el emisor o en la medida en la que los conocimientos tengamos, que para eso también nos hace falta un poco de formación, en la persona que nos lo manda es quién dice que lo manda. Hay veces que una simple falta de ortografía, un logo cambiado, algo raro en el nombre nos puede indicar. Evidentemente, lo que pongas directamente en el correo electrónico no significa que sea. Siempre es bueno pinchar encima de ese correo para ver si lo que hay detrás, que ahí sí se puede ver en un primer momento, es la persona que realmente dice que te está mandando el correo. Esto, junto a que por la confianza de abrir correo, la velocidad a la hora en la que estamos recibiendo un volumen de información brutal, en la discriminación que hacemos simplemente es el asunto que nos llega, puede darse muchísimos casos que al final y al cabo hablamos de porcentual. Yo mando 10.000 correos y sé que tengo una penetración del 3%, pues si tengo que mandar 100.000, sé al final del día qué penetración voy a tener. No va a caer todo el mundo, pero cada vez cae más, depende de las circunstancias en las que estén. Cada vez cae más y lo estamos viendo estos días, cada día en la rueda de prensa de los técnicos del gobierno, el responsable de la Policía Nacional nos habla de la cantidad de estafas que se está produciendo ahora por internet. Me imagino que situaciones estas de crisis, de alarma o de confinamiento son caldo de cultivo idóneo para que la gente pique a través de sus ordenadores. Totalmente. El miedo impulsa mucho también este tipo de situaciones porque nos queremos proteger y si nos queremos proteger, ¿qué queremos? Comprar una mascarilla. Yo monto una página falsa de vender mascarillas y algo voy a pescar todos los días. Suso González, experto en ciberseguridad, muchísimas gracias por habernos atendido en estos momentos tan delicados informáticamente hablando. Muy amable, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, señores, recomendaros que tengáis mucho cuidado con el ordenador, ya habéis visto. Sí, sí. Es un peligro. Es un peligro. Yo revuelto siempre la mano. Ya no digo de pescadores. Que no de pescadores, sinceramente. Fernando Fanego, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Javier. Fran Simón, gracias también por haber estado con nosotros. Muchas gracias. No se vayan lejos porque vamos a hacer una pequeña pausa, pero de inmediato volvemos que queremos recibir la visita de una persona que se dedica al mundo de la sanidad. Un voluntario que está en los hospitales, en uno público y en uno privado, para que nos cuente cómo se está viviendo desde dentro el mundo hospitalario en esta crisis del coronavirus. Hasta ahora mismo. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama. Te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. De Mundo Natural. De Mundo Natural. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantea dificultades? Si es así, en Préstamos Madrid tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En www.préstamos-madrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de los Intocables. Tan solo tienen que registrarse en la página web www.préstamos-madrid.com y conseguirá hasta 600 euros, sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.préstamos-madrid.com y solo si te identificas como seguidor de los Intocables, obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón el quino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y también en su página web parafarmaciamundonatural.es. Y seguimos hablando de los malos, nefastos datos que tenemos aquí en España relacionados con el coronavirus. Un total de 177.633 personas están contagiadas, según datos oficiales, después de sumar 5.092 nuevos casos en las últimas horas. Un repunte de casi 2.000 más que en la jornada de ayer. Según Fernando Simón, el repunte se debe al efecto Semana Santa, que ha retrasado la información de algunos casos. En su opinión, se dispararán cuando se empiecen a hacer test masivos a la población. Veremos qué es lo que ocurre si se produce ese anunciado aumento de casos. Al parecer, en los hospitales ya se ha recuperado el colapso que se sufrió en los primeros días. Hubo carencias de material que se va viendo solventado. Hubo saturación en las UCIs que finalmente se ha ido despejando. Y vamos a ver cómo se vive esta situación en estos momentos dentro de los hospitales, tanto públicos como privados. Nos acompaña Lucas Navarro Montaño. Lucas, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos. A vosotros. Usted es enfermero y es estudiante de medicina y se presentó como voluntario para ayudar en estos momentos tan delicados en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que es público, y en el Hospital Virgen del Mar, que es de Sanitas, privado en Madrid. ¿Es así? Sí. Bueno, la verdad que estaba viendo cómo se saturaba lo que era el sistema sanitario y pensaba que si estaba en casa a lo mejor me iba a sentir peor que si hubiera estado ayudando. Entonces, al final, bueno, pues tomé esa decisión. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el Gregorio Marañón? Realmente el trabajo que podemos realizar es ir aliviando los síntomas de los pacientes, porque no existe un tratamiento adjudicado al coronavirus, al COVID-19. No existe. Entonces, lo que intentamos es paliar o intentar minimizar los síntomas que pueden estar ocurriendo por esta enfermedad nueva que todos desconocemos. ¿Cuentan ahora con el material de protección suficiente para trabajar en condiciones? Ha habido varios suministros de material por parte de diferentes empresas, ha habido del gobierno, pero la verdad que ha habido muchos hospitales que no han tenido realmente material de protección para poder asistir a los pacientes. Estaban a lo mejor con bolsas de plástico, bolsas de basura, no tenían realmente material. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, he tenido material en el Gregorio Marañón y en el de Sanitas, en Virgen del Mar, pero muchos compañeros míos no tenían. Yo estaba en una planta bastante privilegiada, digámoslo así, y he tenido posibilidad de tener material de protección, pero ha habido mucha gente que no ha tenido. ¿Vivió usted los momentos de colapso de las UCI y de sobresaturación en los servicios? Yo he vivido hace dos o tres semanas, que tampoco están lejos, gente a lo mejor esperando la urgencia en el suelo, gente anciana a lo mejor o personas mayores sentadas en el suelo porque no había camas, a lo mejor la urgencia estaba preparada para unos 20 o 30 pacientes y llegaban 400 personas. Era un caos, era como si fuera la guerra. De hecho, montaron un hospital de campaña, de militar, en la puerta y aparte de eso, del miedo que infundaba dentro de los pacientes, había un ambiente de crispación, de incertidumbre con lo que iba a pasar, cómo iban a surgir los pacientes, los familiares no podían acompañar. La última vez que le decían adiós al paciente cuando le dejaban a su familiar en el hospital, a lo mejor era la última vez que lo iban a ver. ¿Se ha quedado usted con algún caso dramático de insuficiencia respiratoria y no tener un respirador que poder utilizar? Yo, por ejemplo, en ese sentido no he vivido eso, pero sí que he tenido compañeros que en otras plantas lo han sufrido. De a lo mejor tener que decidir entre una persona de 60 años con hipertensión o una persona de 60 años sin hipertensión, dársela a la que no tiene hipertensión, porque supuestamente se prima el salvar al que más probabilidades tiene de ser salvado, de sobrevivir. Pero sí, ha habido compañeros que han tenido que decidir de respiradores y elegir a quién se lo dan. De todos vos, Lucas, yo quiero que lancemos un mensaje de tranquilidad a todas las personas mayores que nos están viendo. Ya no es así, ningún médico, ningún sanitario, ningún enfermero va a dejar morir a ningún ancianito. Es decir, aun en el caso de que haya problemas de equipamiento, de material, se va a hacer todo lo posible por salvar la vida de cualquier persona, tenga la edad que tenga. O sea, la vida del paciente es lo que prima sobre todas las cosas en los hospitales. Hacemos lo máximo que se pueda y jamás dejaríamos a un paciente morirse por no tener material. Intentaríamos poner otro tipo de suministros, haríamos cualquier tipo de cosa, pero sí que es verdad que ha habido escasez de suministros y de material. Y a veces ha tenido que primar lo que es valorar al paciente y cuáles son más aptos para poder utilizar ese tipo de recursos. Hombre, para tranquilizar a los mayores, podemos decir que ayer mismo, en el Hospital Virgen del Mar, dieron de alta al paciente número 100, que era María del Carmen, una mujer de 72 años que ha superado la enfermedad. Por supuesto, la verdad. Y hace poco hubo una señora que con 101 años ya había pasado la guerra, su hermana había muerto por COVID y ya había sobrevivido al coronavirus, ha salido con salud del hospital. Pero sí que es verdad que hay que tener conciencia de lo que es esta enfermedad y tener las precauciones necesarias y el distanciamiento social básico durante un tiempo para que todo pueda volver a la normalidad. Explíquenle usted a nuestros espectadores, de verdad, el alcance, la gravedad de esta enfermedad y pídales, por favor, que sean prudentes, que lleven cuidado. Yo lo que brindo a los espectadores es que puedan ver las cifras. Las cifras en Estados Unidos son 600.000 y pico casos. Hay ya 2 millones de contagiados mundialmente reportados, que hay muchísima cantidad de personas que no han comunicado a las autoridades que están contagiados, los síntomas que tienen, que eso debe ser una gran mayoría de casos que no se han reportado. Yo tengo, por ejemplo, amigos míos que a lo mejor me han comentado síntomas que son de COVID, pero no han informado. Entonces, claro, hay mucha gente o agente asintomática que no lo sabe y no están siendo contabilizados esas cifras. Calculamos que hay el triple de los datos oficiales, en realidad. El triple, incluso más. Comparando lo que es registro civil de entierros con respecto a muertes reportadas y tal, calculamos que pueda ser en torno a triple. Incluso, yo creo que, eso es una opinión mía personal, creo que no se están a lo mejor realizando tantos test masivos, porque si se hicieran a todos los sanitarios que hubiera, a lo mejor se quedaban con una tercera parte de la plantilla. O sea, mucha gente que trabaja en los hospitales puede ser asintomática, pero si lo hacen y se quedan sin personal, se queda completamente en quiebra el sistema sanitario. De tanto. Que diferentes cuadros presentan unos pacientes y otros, ¿verdad? Hay algunos asintomáticos, hay otros que simplemente un poco de fatiga, hay otros que, bueno, tuve un poquito de tos, hay otros que tienen una fiebre terrible, sudores, tos, dolores, parece que les haya pasado un tren por encima y están durante días y días tirados en la cama sin poderse mover. ¿La carga viral es lo que influye tanto entre unos y otros o las defensas? La carga viral influye bastante. Eso es el número, por ejemplo, de copias que podría tener el virus en lo que es el cuerpo, ¿no? O cuántas veces hayas sido expuesto a ese virus tendrás más carga viral. También depende mucho de los factores de riesgo que uno pueda tener, cardiopatología, ser una persona mayor, tener inmunoeficiencia, tener diabetes, hábitos tóxicos. Es una enfermedad realmente nueva que no se sabe cuáles son, cómo se puede desarrollar, qué movimientos tiene dentro del cuerpo. Sí que se sabe que ataca a lo que es los pulmones, a las vías respiratorias, y entra por las mucosas de los ojos, de la nariz o de la boca. Ataca a los pulmones como primera instancia, creando una neumonía, pero de ahí es cuando se empiezan a hacer una especie de cicatrices, unas fibrosis en los pulmones, unas telectasias, que son una especie de sombreados en el pulmón, que si lo viéramos en una radiografía se vería como una mancha blanca, como si estuvieran rellenos de un vapor o de una masa, y de ahí empezarían a atacar a órganos vasculares, ahí empezarían a atacar el riñón, el hígado, y ahí empezaría un fallo multisistémico, y es cuando empieza el cuerpo a decaer. Realmente si la gente supiera de la auténtica gravedad de este virus, supongo que serían mucho más respetuosos y más precavidos, ¿no cree? La verdad es que sí, yo creo que a lo mejor como las personas no lo ven en primera línea, piensan que es una cosa, como se decía, que solo atacaba a los mayores, o algo muy liviano, pero realmente si vieran lo que estamos a veces sufriendo en los hospitales, a lo mejor no les apetecería ir a tomarse una cervecita a la calle, o darse un paseo a comprar un cartón de leche, que mucha gente ha hasta cogido cartones de leche y se ha bajado a la calle para poder darse un paseo, o ha paseado al perro cinco veces, creo que tiene que ser uno ciudadano, ¿no?, y ser compañero de las otras personas que pueden estar muriendo, y hay que echarles un cable. Lucas, todos los días a las ocho de la tarde, ese aplauso que se oye, nota que un poquito es para usted también, ¿no? Yo aplaudo, pero a mis compañeros, porque la verdad es que es un equipo, no hay uno u otro, eso es una cooperación de todos los sanitarios, cuando estamos en esos momentos a veces de tensión, y que tenemos que correr de una habitación para otra, o a un paciente, o con el carro de paradas, es todo, es una unión, ahí no importa los niveles de estudio, no importa si te llevas bien o mal, no importa nada, ahí importa salvar al paciente, y salimos todos a por ello. Bueno, pero que sepa que todos les aplaudimos y les estamos muy agradecidos. Muchas gracias, y se agradece. Y decimos que son casos aislados, aquellos de que cuando un sanitario llega a su casa se encuentra un cartel pegado en la puerta de su casa diciendo, oiga, que aquí hay señores viejos y niños, y sabemos que usted trabaja en un hospital, cámbiese de casa, que sabes que eso ha ocurrido. Sí, lo he escuchado. Despreciable que hagan eso, afortunadamente eso es una minoría. Hasta donde yo conozco mi edificio, la gente cada vez que me ve, me sonríe, me pregunta qué tal está la situación, compañeros míos les han puesto hasta carteles de agradecimiento, eso sí que es verdad que yo, el apoyo de los ciudadanos, al menos de España, sí que es una cosa impresionante. Así debe ser, porque ustedes los sanitarios son los nuevos ángeles de la guarda. No somos ángeles, al final hemos estudiado para ello y queremos, como todos, que se acabe antes, y somos los únicos, a lo mejor, que podemos ayudar. Y yo lo que pido es solo que la gente sea un poco responsable y si lo hacemos todos bien, esto acabará pronto. Nos ayudaremos entre todos. Ojalá. Lucas Navarro Montaño, enhorabuena por ese trabajo, gracias por hacerlo y muchas gracias por habernoslo querido contar. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, buenas noches. Un testimonio de un sanitario, esas personas a las que todos los días, a las 8 de la tarde, estamos aplaudiendo. Son ellos la primera línea para frenar este coronavirus, que entre todos debemos paralizar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos, sigan con nuestra programación y nosotros les esperamos nuevamente mañana, aquí, en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡No hay nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!